¡Suscríbete! 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 Comienza el encuentro entre Rukamanque y Pangae M14 Rukamanque juega al lado derecho de la cancha de rojo Pangae al lado izquierdo ¡Oh! ¡Qué pangue! ¡Qué rápido que lo hizo! ¡Qué veloz! ¡Qué veloz! ¡Qué veloz! ¡Sacando la cara por Pangae del Dio Dio! ¡Pangae! ¡Pangae de la Nueva Provincia de Añoble! ¡Guau! ¡No! Dislike Si es que estás enojado ponle dislike al video a nosotros nos da lo mismo porque hoy hacemos un Davi bloqueamos todos sus comentarios negativos ¡Pangae! 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 ¡Suscríbete! 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 Literalmente quedan muchos minutos para dar vuelta a la situación Sí De hecho es como el mejor momento para dar vuelta a esta cosa ¡Nosętdahue! ¡Suscríbete! ¡Galau! ¡Nos cos damos! ¡Era de a huirvi Finya! ¡Jate de alrededor! ¡Galau! ¡Se bautiz dahunos! ¡Contims! Bien, pues que no es muy bien ¡Gracias! 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 ¡Uy! Esa era una muy buena idea esa, pero... ...no. Van a escocotar. Oye, pero Ruga... Ruga M14 con Cherron condujo súper bien, ¿no? Creo que acaba de ir a nada más. Creo que va a andar por esta cara. Sí. Les tengo fe, pero no subestimo, Peña. Igual tiene jugadores rápidos. Sí, pero yo creo que ahí despertaron todos. En el torre... ...casi todo el viejo. ¡No! 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 ¡Vamos! Arreglala, arreglala. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mass! ¡Vamos! Franco tiene buena entrada ¡Panarruca! ¡Panarruca! ¡Uy, qué hace! ¡Panarruca! Tienen muy bien agarrados ¡Panarruca! 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 ¡Vamos! 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 Y como es que por eso estaba jugando con ventaja, no prospera y se juega al penalti es donde ocurre la infección. ¡Vamos! 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 ¿Viste? ¿Cómo se llama la lucha? ¡Franco! 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 ¡Papa Franco! ¡Vamos! ¡Franco! ¡Vamos! 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 la cancha y después me acordé que la cancha era chiquitito de más chica ¿por qué se metió ahí? balón torcido vamos a ver qué decide el capitán de rocamerica masita es de 14 ¿verdad? sí, ahí está de 10 grande masita a poner el hombro a poner el hombro hay que morir a su solanchadita masita masita te quiero mucho para la gente que este mirando esa toma la hicimos como 4 o 5 veces y después de un rato fue como que oye y si la echas de afuera yo creo que seria mas gracioso salio el video vamos pali chico 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 ¡Fuego! 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 Uno con Scam para Román. ¿Qué es lo que pasa? es buscando el caso oh me quedan muchas veces a la tripluca ahí correspon pero fuera de bromas pedíamos que un chudrino que se compara así como llevo cuatro tutos ¿sabes qué? todo el rato me mora ideal un cultrún al lado ¿qué estáis haciendo? es un bombo no, ¿como? era un bombo pero le ponía dentro del... no, 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 me refiero a que le gusta este sueno no, 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 no no, no está no, es un dolor no, no no, no 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 Un partido muy espereado, ambos equipos han tenido buena defensa, han avanzado poco. ¿Termina el try? ¿Qué decís tú? No, yo creo que no. El primer try a mí también me llamaron a pensar que fue una tampa de andona. Están empagueando y faltó jugar más rápido, de repente tienen un cabrón que no va a ocurrir. ¡Vamos a pagar! ¡Vamos! 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 Ahora puede que se atre. Tiene más posibilidad. Tate, ¿viste? Trae el marcador. Y en el tiempo cumplido del primer lapso, marcador parcial favorable, Chigliani. Rucamante 0, Pange 10. Esperamos la conversión. Eso mismo. Muchas gracias. Uy, casi. Y en vasita, aguerrido. Conversión exitosa. Finaliza el primer tiempo. Capitán Rucamante Intermedia, Capitán Pange Intermedia. El marcador queda 2 a 10, a 0. Para el sorteo. Estamos a punto de comenzar el segundo tiempo entre Pange y Rucamante. El primer tiempo terminó 12 para Pange, 0 para Rucamante. Vamos a ver. Dani sabe que tiene harta garra Vamos Masita Vamos Masita Masota le deberían poner el esposo Bueno ahora los apodos fluctúan entre Lama Y Lama O que es el Lama Vamos Masita Va a ser a primo mio Bien Maxi Muy bien Maxi Dale Maxi Maxis Uy golpea en la cabeza Lo levantando un tirón Ahora hay que seguirlo Braindol Vamos 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 Tengo una realidad Eres artística Buena presión, pero... Tienen que ser como No contaban que es gran parada. ¡Dale, Panque! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Que lo tose! ¡Que lo tose! ¡Que lo tose! ¡Que lo tose! ¡Dale, Panque! ¡Uh! Están escurridísos las de Panque. Allá vieron el espacio, allá vieron el espacio. ¡Vamos, Panque! 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 ¡Taray, de Panque! Logran severarse un poquito más de Ruka con 17 puntos. ¡Un poquito! Justo estaba enfocando al niñito y se pone la mano en la nariz para sacar el exceso. ¡Vamos, Panque! 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 ¡Papare, Panque! ¡Vamos, Panque! ¡Vamos, Panque! ¡Vamos, Panque! ¡No respondes! ¡Incixed to 14.000! ¡Por Fl ces Nan y fil�ero! Ryan héroe, si Ryan no intervenía, se las like. Oh, no, ya hablo. Fue raro, tendría que ponerle TMO. Pero si sabes que soy así, ¿para qué me invitan? Así, Ryan se gira. Mazote, ¿viste? Porque lo mazo tú. Oye, va a ir ahí mostrando la garra, literalmente. ¡No lo dejen pasar! La pantera dorada, bichilla. Doña Caminera, ¿ustedes saben lo que significa chillan? No. Significa asiento del sol. ¿Asiento del sol? Sí, yo no le puse el nombre, pero eso significa. ¿Por qué se llama? No sé. Será una manera bonita de decir atardecer. No tengo idea de lo que significa. Uy, tal a punto de meter un try. Try de pangue. Hashtag sin piedad. Dilo con menos emoción, por favor. Try de pangue. Me acabo de dar cuenta que... Están todos mirándome muy feo acá en la grada. No, 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 no. Pero no me importa. Porque somos rebeldes. Están mirando con cara de esos niños. Les falta sobe, pillas, café y hamburguesas. Conversión. Conversión exitosa. Para nuestros amigos de Pangue. Deja las cosas, Pangue, 26. Ruta Mánquez, cero. ¿Cuánto hijo? 26. ¿Cuánto hijo? ¿Cuánto hijo? Finalizado, te encuentro Ruta Mánquez Intermedia, Pangue Intermedia. Ese va a estar bueno. Estoy gordito. Ahora si no con el calor se ponen más blandas las latas. Oh, no había pensado en eso. ¿Y qué cosa? Se ponen más blandas las latas con el calor. Ahora tengo miedo. Para que te quedes tranquila, el metal generalmente se deforma y no se rompe. Lo que sí es posible es que queden nuestras huellitas. ¿Cómo te decir que un mapache nomás se subió acá arriba? ¿Se puede hacer eso? Cuando... Es que depende. Puede que ninguno lo haya tomado bien de los pies. No lo vi bien. Ahí tendría que haber dejado para uno en el piso si lo agarrarán. De los pies. Si fue ataque. Si no, si solamente se derribó por efecto de choque. Puede seguir su su otra palo. La partera probó sangre y viene por más. Hoy puma en realidad. Hoy puma en realidad. ¡Tray! 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 Lo de Raquel le duela. ¡Qué buen traigo. ¡Qué buen traigo! ¡Qué buen traigo! ¡Qué buen traigo! ¡Te dejé de golpear el medio! ¡Ya lo parqué el traigo! El marcador queda... 31, creo. 31 para Panguie. Algo así. ¡Sí! 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 conversión exitosa exitosa conversión marcador parcial favorable a Pange Ruta Mike 0 Pange 33 ya estábamos bien con los cálculos muy bien, muy bien ¿cómo se llama esos pajarokos? mandurrias no, 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 esos son tráileres son teltegües el nombre ¿teltegüe? sí se está viendo el sur los gran recuerdos del lago diarga comúnmente conocido como tráiler lo único que no me gusta es lo que este huey es que le gusta madrugada y a mí me gusta la última miren que perro más hermoso que hay en la cancha oye No lo paró nadie Hace un 8 Que trae más bueno Este es Deremilio, el capitán de Pange Si es que no me falla la memoria Si es que me falla el perro Marcador queda 38 Para Pange Parcial, falta la conversión Cuarenta Siete más entonces Bala Pange No, no los van a invitar mal los cabros Si no importa que se mal Pange cuarenta Tirándolos de ajo el pie No, no, no No, no, no No, no, no Directo a las manos de Pange Podríamos cambiarle nombre al club y ponerle Panzer Está pasando como un tanque Cada uno de acá tiene que desplazarlo Oh, qué buen Caza a ti Qué buen día es ese señor Yo como penquista me opinía algunas cosas, pero después de ver este partido, ok, creo que Ñuble debería ser región Pange, Pange si lo ganó Aguante Aguante Y lo podrán ver por Mad Kronik Mad Kronik Árbitro del encuentro El local Alejandro Sandoval Último partido de esta jornada Muchas gracias Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo partido